El grupo parlamentario de la FMLN solicitó al Ejecutivo realizar el desembolso de la pensión para 13 mil veteranos del conflicto armado. La Asamblea Legislativa aprobó 52 millones de dólares para que el Ministerio de Gobernación realizara las transferencias, pero los fondos no han sido liberados, aseguraron. Los 13 mil 600 ya fueron incluidos en los 52 millones que se le aprobaron del último préstamo que aquí se dieron las direcciones de los para qué iba a ser usado. Hay 52 millones. El Ministerio de Gobernación ha dicho que no, que esos son para terminar el año. Sin embargo, hasta el momento no dan ni explicación, no dan postura, ni dicen nada con relación a lo que el 9 de septiembre en la aprobación de los 52 millones de dólares estaban incluidos los 12 millones para poderle cancelar a estos 13 mil 840 veteranos. Los veteranos pidieron al Ministro de Gobernación, Mario Durán, que agilice el pago de las pensiones, ya que también existen otros compromisos que deben ser honrados en las compensaciones para los excombatientes.